En cierta ocasión dijo Jesús, desde el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso el esposo deja a su padre y a su madre y se une a su esposo y los dos llegan a ser una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por consiguiente, lo que Dios unió no debe separarlo el hombre. Por consiguiente, lo que Dios unió no debe separarlo el hombre. Por consiguiente, lo que Dios unió no debe separarlo el hombre. Por consiguiente, lo que Dios unió no debe separarlo el hombre. Prometo permanecer fiel. En la alegría, en la adversidad y en el dolor. En la salud y en la enfermedad. En la pobreza y en la prosperidad. Para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. Gracias por ver el video.